Para el talento, cuando el talento piensa que es demasiado bueno para trabajar duro Tener talento puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición Puedes pensar que no necesitas trabajar tan duro como el otro Y ese es un error amigo mío, porque el otro tipo tiene hambre Él siempre está alerta, él siempre está listo para pelear Él lucha por todo, lucha por su familia, lucha por su legado, lucha por todo Él está hambriento Mientras tú descansas, yo trabajaré Mientras descansas, planearé, mientras descansas, visualizaré Mientras tú descansas, yo creeré, mientras descansas, lucharé No voy a dejarte, no me cansaré, encontraré una manera Si no hay forma, crearé mi propio camino Porque tu talento no me asusta, me impulsa El trabajo duro nunca miente, mi sueño nunca muere La mayoría de las personas renuncian a la vida porque presentan todo tipo de excusas No recibieron la educación adecuada, no tienen un gran talento como el otro No tienen dinero, escucha Las excusas son para los débiles No tardaría mucho en encontrar una historia